Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remember V2 Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las temporadas cooperativas Porque yo este año no había jugado, o prácticamente no había jugado nada No sé si me habría echado algún partido con alguien Pero la verdad es que la otra vez, bueno, pues me puse con mi amigo Jesús a jugar unas temporadas cooperativas Así un poquito, bueno, pues por hacer algo, ¿no? Pues por matar el rato Y bueno, pues francamente me había olvidado de lo bonito que es este modo de juego, ¿vale? Si digo, si la gente igual me conoce más, pues por los regates, las gambetas que hago El fútbol de fantasía o los goles así un poquito extravagantes, ¿no? Que suelo marcar Todo eso suele ser más que nada en solitario La verdad es que a mí lo que más me motiva es el juego colectivo, ¿vale? Aunque, ya digo, ¿no? Aunque la gente igual me conozca más por, pues como juego solo, ultimitino, lo que sea Pues a mí lo que más me gusta es esto Y la verdad es que hacía muchísimo tiempo Hace muchísimo tiempo que no juego modo club Y hacía muchísimo, muchísimo tiempo, ya digo, pues prácticamente un año Que no jugaba temporadas cooperativas, ¿no? Dos contra dos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que para el que no conozca este modo de juego Le animo a que lo pruebe, ¿vale? Porque, francamente, me lo pasé genial, genial, genial Tanto que, bueno, pues que nos pusimos ahí y a lo tonto a lo tonto Subimos, no sé si a segunda división o casi casi, vamos Jugamos pues como casi 20 partidos, no sé, la verdad Y bueno, os dejo aquí unos golitos, ¿no? Que de los que metíamos, Jesús y yo Y bueno, pues la verdad es que, lo dicho, pues lo pasé genial, ¿no? Lo pasé genial porque, bueno, pues juntas varias cosas, ¿no? Jugando modo club o jugando cooperativo, ¿no? Que, bueno, básicamente viene a ser lo mismo Lo que pasa es que el modo club le da más gracia, más alegría, ¿no? Porque podéis llegar a ser hasta 11 personas Y cada uno maneja a su propio jugador, ¿no? Y aquí, bueno, pues juegas con equipos reales En este caso escogimos el Madrid Escogimos el Madrid porque tiene a Cristiano Ronaldo Bien podríamos haber escogido a Portugal Que tiene también, bueno, incluso a Cuaresma y a Nani, ¿no? Con 5 de skills Pero bueno, francamente lo pasamos genial Y bueno, y es eso, ¿no? Que juntas varias cosas, lo que decía Juntas el fútbol, juntas la amistad Y juntas el arte, ¿no? Porque, bueno, el fútbol en realidad es arte Y cuando manejas tú los jugadores Y bueno, pues juegas a un juego que pese a Esto lo he repetido en numerosísimas ocasiones, ¿no? Que pese a que, bueno, pues pese a que te cabrea el juego Pues el tema del handicap El tema de todas las cosas raras que pasan, ¿no? En este juego En realidad el juego es un juegazo Y está muy bien hecho, ¿no? Y es muy real, ¿vale? Es muy real Entonces, bueno, se puede decir que el fútbol es La cosa más importante de las cosas menos importantes Es de las pocas cosas que te hacen cambiar Tu estado de ánimo de un minuto a otro, ¿no? En tan solo 90 minutos Y bueno, pues el FIFA es algo parecido, ¿no? También te cabreas Y lo mismo vas ganando Que de repente, bueno, pues te da la vuelta el marcador Y de repente, pues te empiezas a cabrear, ¿no? Y es un estado de ánimo, ¿no? Y nunca mejor dicho Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo Si digo que el fútbol me ha dado las mayores alegrías Y las peores tristezas de mi vida, ¿no? La alegría que sientes cuando ganas una copa, por ejemplo La tristeza que te inunda cuando tu equipo cae eliminado, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, con el Atleti Con ese gol de Sergio Ramos en la final de la Champions, ¿no? Lo compartes con miles de personas Puede ser de cualquier parte del mundo Ves un partido con alguien que no conoces de nada Pero que es de tu equipo Y te hace sentir como si le conocías de toda la vida Yo para mí eso es un poco el fútbol, ¿no? El fútbol hace que la gente se olvide de todos los problemas En el momento en el que la pelota se pone a rodar Pues te olvidas de todo, ¿no? Y solo te concentras en el partido que se está viviendo El FIFA es algo parecido, ¿vale? Te olvidas de todo y solamente te concentras en el partido Que se está viviendo en ese momento Y dejas atrás los problemas que tengas Y claro, lógicamente, si juegas solo Es distinto a si lo haces cooperando con otra persona Interactuando con un amigo Porque la alegría es doble, ¿no? O sea, cuando marcas un gol Tanto tú como tu compañero Pues os alegráis, ¿no? Imaginaros en modo club Si somos 11 Pues todos cuando alguien mete gol Bueno, pues la euforia se desata Y más todavía si es en una final Es atletismo, es ajedrez Es hasta el parchís, ¿no? Por la suerte que puedas llegar a tener Es un juego olímpico No sé, chavales Bueno, he explicado un poquito así por encima Lo que es el fútbol Lo que es este FIFA Lo que es este modo cooperativo La diferencia que hay entre jugar solo Y hacerlo con alguien Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si le convenzco a Jesús Y hacemos un directito los dos juntos, ¿vale? Jugando modo cooperativo Porque la verdad es que yo creo que merece Y mucho la pena Un saludito, chavales Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, 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 chau